¿Quién no sabe de amor? No sabe la ilusión de hablar con la mirada No sabe cómo sabe aquel que ama Por dónde va la noche a la mañana ¿Quién no sabe de amor? Lleva en el rostro Una mirada tuya Infeliz ¿Quién no sabe de amor? ¿Quién no sabe de amor? ¿Quién no sabe de amor? Confesión del te quiero Tiene el pecho vacío Sin pasión Ni recuerdo ¡Quién no sabe de amor!